... ... ... ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Suelta bien mirar! ¡Sualte la seguridad! ¡Sualte la seguridad! ¡Sualte la seguridad! ¡Sualte la seguridad! ¡Ah, eso sí me va a dar bien! Ha sido un éxito, no solamente en nuestro ámbito geográfico del país valenciano, sino en toda España. Las cifras que han dado conjuntamente, sindicadas convocantes, son el 76% de los trabajos y trabajadores del país valenciano. Manifestación puede haber haber habido 200.000 personas perfectamente. Encara es pronto a mí y yo peradiro, pero de 200.000 personas calculem que han agud. Esta huelga no tenía solamente un componente laboral, es un componente social, ya que detrás de ella también hay unos recortes que afectan a todos los colectivos de personas. Nosotros nos hubiese gustado no hacer esta huelga debido a que hubiese habido un proceso de negociación y desde luego no estendríamos en este conflicto. Este conflicto viene derivado y va a generar más problemas que, digamos, beneficios. Estamos ante una reforma con un fuerte contenido ideológico, basado en reforzar el papel del empresario, sobre todo del empresario menos emprendedor, dentro de un proceso de individualización de la relación laboral, lo que implica menor cohesión económica y social y un camino abierto a la exclusión de un creciente sector de la población. El despido será más fácil y más barato. Legaliza un nuevo contrato con despido libre y gratuito, combinado con más bonificaciones. Restringe los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que aumenta el poder discrecional de los empresarios. La indemnización habitual por despido será a partir de ahora de 20 días por año, con un máximo de 12 mensualidades. Se suprime la necesidad de autorización administrativa para realizar despidos colectivos. Se amplían las prerrogativas del empresario para no aplicar el convenio en vigor por distintas causas, incluida la cuantía salarial. El convenio de empresa tiene prevalencia sobre cualquier otro y la inaplicación del convenio puede ser suscrito por el empresario con una comisión ad hoc formada por tres trabajadores o trabajadoras elegidos al efecto. Con esta reforma es una patada, y perdonad la expresión, al diálogo social. Nosotros hemos tendido la mano y la seguimos tendiendo porque para nosotros el país nos preocupa. Nos preocupa como ciudadanos y nos preocupa como trabajadores y trabajadoras de nuestra sociedad. Y por lo tanto, el gobierno no se trata de decretar, se trata de que tiene que gobernar para la ciudadanía. Pensem que no solamente cae un día al carrer, que es como el día 29-8, sino que cae de hacer una movilización continua y sostenida en el tiempo, que la vaga esta es el punto de seguir a unas movilizaciones importantes que va a haber en el Estado español y en el país valenciano. Y desde ese punto de vista, animemos a comisiones UGT a que continúen en el carrer presionando el gobierno, porque la reforma laboral no cabe negociarla. La reforma laboral no tiene solución a la negociación. Han de derogarla, igual que la retallada desde el país valenciano. Y desde ese punto de vista, trabajaremos en el carrer y en el centro de trabajo colza a colza en todo el movimiento sindical para asistir que el gobierno de Rajoy y de Fabra acaben en esta política. Y nosotros queremos dar esa oportunidad al gobierno para que reabra el diálogo. Tenemos ante nosotros una gran responsabilidad y como esa responsabilidad la vamos a ejercer. No queremos ahora mismo lanzar ninguna situación. Lo que está claro es que si no hay marcha atrás tendremos que seguir. Nos veremos obligados a seguir con la movilización. No se puede negociar. No podemos entrar a maquillar una cosa que no se dispara a la red. No es que para que sean de Kiss King, es de siempre.